Tener la sintonía, Nueva York se prepara para honrar este sábado la memoria de las cerca de 3.000 víctimas mortales de los ataques terroristas del 11 de septiembre al cumplirse dos décadas de aquella fatídica jornada que cambió el rumbo de la historia. A la ceremonia asistirá el presidente Joe Biden y contará con una seguridad reforzada ante el temor de eventuales ataques. De la Voz de América para nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Celia Mendoza nos tiene el reporte en exclusiva desde la Zona Cero en Manhattan. Durante esta jornada se llevaron a cabo varias prácticas de aquellas personas que estarán participando en el evento de conmemoración de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, aquí donde estaban las dos Torres Gemelas y por lo menos cinco edificios más del complejo de World Trade Center. De acuerdo a las autoridades, no habrá acceso al público en general, esto debido a la pandemia de COVID-19, lo que generará aún más limitación en términos de asistencia. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa estarán aquí desde la mañana a las 8 y 46. Iniciará el programa oficial con la lectura de los nombres de las víctimas, que incluyen también a aquellos que murieron en este lugar en 1993, cuando una bomba explotó en el estacionamiento de una de las torres. Mientras tanto, las autoridades locales han advertido de que hasta el momento no existe ninguna amenaza creíble por parte de algún grupo terrorista. Sin embargo, siguen trabajando para avanzar en cualquier información que pueda llevar a alguna persona que esté intentando interrumpir estos eventos. Mientras tanto, la ciudad de Nueva York tiene planeados diferentes eventos a las afueras de la Zona Cero, y en las horas de la noche de este sábado, se espera que este lugar donde están las piletas que conmemoran a las víctimas y donde estaban los dos edificios, se iluminen en memoria de ellos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la Zona Cero en Manhattan para la Alianza Informativa Latinoamericana. El 10 de septiembre, un día antes del fatídico día, Osama Bin Laden hizo una última llamada a su madre para decirle que no se volverían a reunir durante mucho tiempo porque en pocas horas iba a ocurrir algo grande. Dio a conocer la revista Newsweek. Según reseña la publicación, el día siguiente de esa llamada de despedida, la madre supo de qué hablaba su hijo cuando le dijo que algo grande estaba a punto de ocurrir y también supo que nunca más podría verlo ni vivo ni muerto. Los 600 veteranos de guerra dominicanos que participaron en la invasión a Irak, surgida a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre, aún no han recibido ni las dietas ni ninguna de las prestaciones que les prometió el gobierno. Dos de esos militares responsabilizaron al expresidente Hipólito Mejía y al entonces secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, por la falta de pago. Al ser entrevistados en el programa El Despertador del grupo SIN, los exmilitares manifestaron que pese a las secuelas psicológicas provocadas por la guerra, las autoridades se les han dado la espalda. La administración de Mejía envió en 2003 a Irak a dos contingentes con un total de 602 militares a través de la denominada Fuerza de Tarea Quisqueya. El juicio preliminar contra los agentes policiales acusados de matar al teniente coronel piloto de la Fuerza Aérea Ramón Israel Rodríguez Cruz frente a la residencia de una tía en el distrito municipal de Guatapanal, en la provincia de Valverde, fue aplazada para el próximo 21 de octubre. Por el suceso, guardan prisión el sargento mayor librado Recio Solís y el cabo Rafael de Jesús Díaz Gómez. El oficial Rodríguez Cruz fue ultimado por dos agentes de la policía durante un confuso incidente el pasado 24 de diciembre. En otro orden, ocho niños fueron internados con dengue en el hospital infantil Robert Reed Cabral en los últimos días, en momentos en que se registra un aumento de casos. Los pacientes se encuentran estables, según informó el director del Centro de Salud. Clemente Terrero aseguró que a pesar del incremento del número de afectados, no se han registrado muertes por la enfermedad. El especialista llama a los padres a tomar las medidas preventivas en sus hogares para evitar contagios y explicó que el hospital cuenta con 18 camas para atender a los niños con dengue y de estas, 15 ya están ocupadas. En tu dinero, ante el llamado de auxilio de ganaderos y agricultores de la línea noroeste, debido a los embates de la sequía que afecta a esa región, el gobierno comenzó a enviar camiones con agua a distintas comunidades. Según el corresponsal César Montesinos, las autoridades también iniciaron la reparación de los caminos comunitarios interparcelarios que se encuentran deteriorados en la zona. La respuesta de las autoridades se produjo tras varias denuncias realizadas a través de Noticias S.I.N. Y un nuevo billete de mil pesos, serie 2020, circulará a partir del 13 del mes en curso, con la novedad de que el hilo de seguridad cambiará de color azul a verde, además de combinar con el isotipo de la identidad visual institucional, informó este viernes el Banco Central. Explicó que el billete contiene las mismas características de seguridad que los actuales, que mantienen su fuerza liberatoria. Sin variación, se mantendrán los precios de los combustibles. A partir de esta medianoche, informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, la gasolina premium continuará vendiéndose a 261 pesos con 80 centavos, la regular a 243 pesos con 30 centavos. El gasoil regular mantendrá su precio de 188 pesos con 90 centavos, el óptimo se despachará a 212 pesos con 20 centavos. El GLP mantiene su costo de 127 pesos con 10 centavos. Vic presenta Para este sábado se prevé la ocurrencia de aguaceros, producto de la incidencia de una vaguada sobre el territorio dominicano, informó Meteorología. Explicó que las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales, mayormente concentradas hacia las vertientes, noroeste, norte, el Gran Santo Domingo, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Vic presentó La operación Falcón ha venido a subrayar la forma en que el narcotráfico y todas las modalidades del crimen organizado han logrado infiltrar y afianzarse en áreas del poder en diferentes administraciones del Estado, independientemente del partido político que esté de turno. Como parte de este proceso de degradación moral y de expansión del crimen en diferentes estamentos, hemos tenido sonados casos con personajes extranjeros, pero también dominicanos señalados como capos poderosos que movían toneladas de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Basta recordar a Figueroa Agosto, quien después de operar a sus anchas durante 10 años e interactuar en diferentes círculos de la sociedad como si fuese una figura honrada y respetable, comenzó a ser perseguido y finalmente detenido como un gran operador de drogas. También recordamos el caso de Arturo del Tiempo Márquez, detenido y extraditado a España por participar en acciones de narcotráfico internacional, a pesar de que hasta ese entonces su nombre figuraba con reconocimiento como un inversionista del área inmobiliaria. Casos más recientes incluyen el de César el Abusador, quien logró burlarse de las autoridades escapando a Colombia, donde fue apresado y espera su extradición a Estados Unidos. Y hace unos meses el del diputado de Santiago Miguel Gutiérrez, preso en Miami junto a su hermano y otros dos acusados también hermanos. Es preocupante que, además de usar el país como puente, el narco pague también en especie, lo que ha dado lugar al microtráfico y a que también sus tentáculos se muevan para influir en la votación de posiciones selectivas. Todo esto mueve a la reflexión en la sociedad y a sus representantes, porque la lucha contra el narcotráfico y su incidencia tiene que conllevar acciones firmes y coordinadas para de una vez por todas sea imposible el financiamiento de campaña de estos personajes que logran instalarse en el poder e instalar a dirigentes políticos de su preferencia. En minutos antes...